Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal, Aprende con Gibson. En esta oportunidad, a petición de ustedes, les voy a dar el tutorial de cómo hacer tus propias fichas interactivas utilizando la herramienta Live Worksheets. ¡Vamos a ello! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.